El comadrólogo de este panel es Sebastián Rodríguez, así es que adelante, ¿qué fue lo que ocurrió con la vecina? Hubo desafío a moquete de por medio. Sí, pelea entre la comadre Iña Carmen. ¿Quién es Iña Carmen? Una antigua o una vieja vecina de la comadre. Se dijeron de todo, en realidad la comadre le dijo de todo hasta desafiarla a un moquete mano a mano. Le dijo que es fea. Le habló de su trasero, perdón, voy a tratar de buscar, del molde, del... ¿Molde? No, 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 del físico de la señora. Habló del físico de la señora que apenas tiene para comprarse un plato de puchero. Pero ¿cómo arranca todo esto? Con una noticia fake, una noticia falsa que se viralizó ayer lunes, donde se hablaba de que supuestamente la comadre tuvo una pelea con un ginecólogo que se habría negado a atenderla, que supuestamente no le quiso dar turno a la comadre y por esto la comadre se enoja y escracha al ginecólogo. Esto se hace viral en redes, dice lo más leído. Popular Influencer presenta una demanda en contra de un ginecólogo alegando un hecho de discriminación por negarse a atenderla por tratarse de una persona transgénero. El hecho ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales. ¿Y tú qué opinas? Decía esta que es una noticia falsa. De hecho la comadre se refirió al respecto, grabó una historia de Instagram en la que justamente mencionaba que esto es mentira, ya que ella no salió el fin de semana de su casa. Así que es mentira que haya peleado con algún ginecólogo. Vamos con ese material en el que la comadre responde con respecto a lo del ginecólogo. A ver. Porque yo recién me levanto, bueno amor, pero yo ya estaba, yo ya hice una denuncia. Yo no sé en qué momento yo hice la denuncia, pero yo ya hice la denuncia contra no sé quién porque yo me quería ir a la ginecólogo. ¿A qué yo voy a hacer en el ginecólogo? ¿Por qué inventan? Ay, Dios santo. Ay, Dios santo, yo ya fui la ginecólogo. Ay, te m***te. Acá c***o partía que cualquier cosa ponen. Yo no me levanté de mi cama en este fin de yo no salí. No sé en qué momento yo me fui a hacer una denuncia. No fui yo, fue Patricia. Ok, ahí estaba la comadre desmintiendo esta noticia que señalaba que ella peleó con un ginecólogo. Ella decía, uno, qué voy a hacer yo en un ginecólogo y segundo, que no salí el fin de semana. También publicó la comadre un chat como para demostrar que todo el mundo estaba pendiente de esto, en el que alguien por WhatsApp le preguntaba si es que era real y bueno, ella le respondía de dónde picó salió eso. Ese es el tema de la noticia falsa que circuló con respecto a la comadre. En medio, o en esa publicación que estamos viendo, ingresa Ñacarmen, que seguro sin pensar que iba a recibir la peor respuesta de su vida. Ñacarmen opinando como cualquiera. Ñacarmen opinando como cualquiera con respecto a esta noticia falsa. Seguramente pensó que se trataba de una noticia real. Y comenta en Facebook Ñacarmen, vecina de la comadre. E.A. ¿Y qué le va a revisar un ginecólogo a él para que el ginecólogo de la tienda debe tener vagina, útero, trompas y más? Decía Ñacarmen. Bien, esto lo publicaba la misma, la propia la comadre. Que tiene razón, Ñacarmen, en su explicación. Y primero escribía a la comadre. Amo que Ñacarmen se preocupa más por mi última bola que me sobra. Después cuando me ve de frente, por poco no me besa todo. Doble moral y falsa. Yo que vos me preocupaba por mi hogar y cuida que tu puchero. Le decía la comadre a su vecina, que al parecer en Facebook la estaba matando, pero en persona es como que está todo bien. Después se viene el video muy muy fuerte en el que la comadre critica el aspecto físico de Ñacarmen. Critica, le dice, tenés apenas para comprarte un plato de puchero, son una arruinada. Y por último le desafía a un soco mano a mano. Vamos con ese material. Amoco, porque esa señora me vio crecer de la orquesta, ¿verdad? No hay que lo mentir, ¿verdad? Siempre le fue una vieja metiche, donde no se le llama, ella mete su cuchara. Ñacarmen, yo que vos me preocuparía más por mi casa, por mi familia. Antes de opinar el culo ajeno, yo te invito a que mires el culo tuyo. Así, pape, horrible, que no tiene ni molde y secada, así como un duraznito. ¿Verdad, culo vieja? Y por sobre todo el rostro, mi amor. Y eso que ya me conocía hace muchísimo tiempo, ¿sabe? La lengua carácter que tengo. Ahora nomás yo me estoy aguantando mucho porque tengo un concurso de mis, tengo que demostrar delicadeza. Pero, doña Carmen, a la hora, vos sabelo, vos sabelo como soy yo, ¿verdad? Si somos vecina, avísame. A la hora, ahí enfrente de casa, avísame, tongo, mano a mano, como yo soluciono mi cosa, si vos me conocés, ¿verdad? O vos te olvidaste, parece, de mí. A la hora, cuando te voy a arrastrar por la clobada, como la arrastré la... ¿Sabelo, verdad? Avísame. Avísame. Soco, izquierdo. Mi mamita, voy a ir durando. Dios mío. Después de este video, yo no sé si la comadre está por lo menos para mi calle última. O mi viaducto, más o menos. Es muy fuerte. Es impresionante. Lo que pasa es que yo la tenía también medio recatada, digamos, medio un poco más mesurada, tranquila. Es como que, ¿recuerdan ustedes la última vez que hablamos de la comadre? Y decía, sí, me estoy refinando, tiene razón la gente y qué sé yo. Con este video sale absolutamente la comadre real, la comadre de siempre. Y no sé a qué concurso de mí podría ir de esa manera. O sea, aparte haciendo o optando realmente por herramientas que rozan o pasan por encima, incluso la vulgaridad, desafío a moquete en la calle. No, no solo es. A la hora creo que ni mi vecino borracho de la despensa dice más. Estupidez. En otra cuestión, él habla justamente del físico de la señora denigrándola, el rostro de la señora. O sea, acá se fue absolutamente todo y yo creo que el peor enemigo o la peor enemiga de la comadre es en realidad ella misma. Ella misma. No, no solo eso, sino que esto que dijo es peor que el tema del ombligo de Dini. Es horrible. Le superó a las dos periodistas, uno. Y después, va a molestar a mucho lo que voy a decir. Pero lo que está haciendo la comadre es hacer apología a la violencia de género. Porque le está desafiando a trompada a una señora y ella biológicamente tiene fuerza masculina. O sea, que ella le puede reventar a trompada a la señora. Aparte es mucho más joven, es una bestialidad. Pero eso es lo que ella dijo. Yo soluciono mis problemas de esta manera. Obviamente tiene fuerza. ¿Cómo te vas a poner a pelear con una señora adulta? Primero es horroroso, como decís, la discriminación. Porque no te puedes pelear con una señora adulta. Claro, una señora. Y ni aún siendo mujer podés incitar a la violencia, chicos. Totalmente. Ni aún siendo mujer. Tienes mucho más edad. Ni aún siendo hombre. Encima, discúlpenme, pero yo entiendo lo que ustedes dicen también. También comparto que está totalmente fuera de lugar la comadre. Pero vamos, nada. Por lo menos para poder hablar de una persona, digo yo, por lo menos tenía que ser una muñequita, boludo. No podés irte a decir tu cara luego de feo cuando tu cara es horrible también. O sea, no sé. De verdad me molesta. No, pero en serio me molesta lo que dice la comadre. Porque no sé qué piensa la gente para seguir a este tipo de personas. No sé. Me parece súper falsa la comadre. Por eso dije hace rato cuando saludé, por fin la comadre deja de ser hipócrita. Porque era una persona hipócrita tratando de engañarle a la gente, haciéndose de la pobrecita al subirse al escenario y decir, ay, todo el mundo me discrimina a mí. Y ella se pasa discriminándole a todo el mundo. O sea, que ella puede ser pobrecita, pero los demás... Y los demás... Hay como un problema con la comadre, ¿verdad? Como que lo que ella dice contrasta mucho con... ¿Qué pasa? Claro. Lo que ella dice contrasta mucho con lo que hace. Porque lo último que tuvimos de ella fue un discurso en el Miss Grant pidiendo por favor que pare el bullying cibernético, que no opines sobre el cuerpo del otro, que no discriminemos. Y ella lo que más hace es incitar al bullying cibernético. El otro día ella viraliza en Twitter la supuesta foto porno, perdón, de otro influencer, de Ángela Maro, un chico que es influencer. La comadre se encargó de viralizar en Twitter un supuesto video explícito de este chico. Entonces, ¿dónde queda ese discurso? Y ahora con el tema de la señora, que si bien, bueno, sabemos que la comadre no tiene útero, no tiene nada, 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 ¿verdad? Sabemos que es una persona transgénero. Entonces, de por ahí le molestó a la comadre, obviamente, que la vecina haya hecho ese comentario o esa observación que todo el país sabe, que la comadre no tiene trompa de falopio o lo que sea. Entonces, innecesario de por ahí le pareció a la comadre, es mi vecina, le veo todos los días, me saluda súper bien, pero en Facebook me mata. Ahora, de ahí a cómo decidir responder, le decís que su trasero parece un dorazno podrido que está por caerse, pero que es luego un culo de vieja. O sea, ¿cómo te vas a referir de esa manera si vos querés instalar un discurso de tolerancia? Al contrario, debí aprovechar la situación y miren cómo esta persona me hace esto, chicos, no lo hagan más, yo ya sé que soy tras, todo el mundo sabe lo que tengo entre las piernas, no hace falta. Yo creo que hasta el reclamo estuvo bien, hasta la parte que ella reclama, que la vecina, que le conoce hace mucho, hasta ahí, digamos, estaba bien. Después se va. A la comadre yo creo que no le da el cuero para ser influencer de conciencia. ¿A qué le llamo influencer de conciencia? En crear conciencia sobre ciertos temas sociales. No le da el cuero, hermano, se le fue la porción. Yo creo que debería... Opa, si yo le mostró su verdadero, ella. No, debería apartarse de promociones zapatos, qué sé yo, pero ya no... Esa onda. Sí, promoción de productos, qué sé yo, de conciencia, no la veo, no le da el cuero. De hecho, el vocabulario tampoco le da y el vocabulario que utiliza en la boca es el que tiene inmerso en la cabeza, digamos. Ahora, su peor enemiga es ella misma. Lo más triste es... Y no podés tratarle a la gente o denigrarla por su condición económica tampoco. Eso me parece absolutamente... Ella tiene que aceptar nomás... Es de lo peor, porque es que le dice... Apenas te da un plato de cucero, qué sé yo. Le dice, sos una arruinada apenas... Arruinada. Bueno, le dice, pues, en guaraní, yo tiro en español. Sos una arruinada apenas tenés para comprarte un plato de cucero. Eso es de mala gente. Que creo que ella pasó también por esa situación en su momento. Eso es de mala gente, eso es querer denigrar a las personas, eso es ensañarte para hacerle sentir mal al otro. Y sinceramente, hoy le doy la razón a Nati, por fin vemos a la verdadera comadre totalmente destapada. Y ya nos aclaró ella también de qué manera arregla sus conflictos, Natalia. Lo que más me molesta realmente es que la gente todo esto toma como un chiste. Por la manera en que ella dice, por la manera en la que ella habla, se expresa. La gente realmente no ve lo delicado y lo fuerte que es todo lo que ella está diciendo. Lo toma como un chiste, ¿por qué? Porque ella empieza a hablar guaraní o porque es su forma de ser. Pero realmente ella está insultando a una persona, está faltando al respeto. Y la gente lo toma como una burla. Ni si no fuera una persona mayor, ¿ella quién es? Ella no es nadie para poder tratarla así a una persona y mucho menos hacerlo de una manera divertida y alzarlo en sus redes sociales burlándose otra vez. Y yo sé que hay mucha gente que ve el video y realmente se burla, no ve el lado serio de las cosas. Claro. A ver, India, ¿vos querías hablar? No, yo creo que ella tiene que aceptar nomás qué es realmente. Porque ella quiere dar una imagen que realmente no es. ¿A qué te referís? Porque se puede tomar mal, por eso te digo que sea más especial. No, no, en el sentido de que ella dice, yo quiero ser una miss que da paz, que pone, no sé, paño frío a esto de la violencia y todo lo demás. Y ella termina siendo la persona más violenta. Entonces creo nomás bien que se tiene que quedar en su papel la influencer y ser cómica y hacer videos cómicos y nadie se va a enojar a meterse en temas más profundos y dejarle a otras personas que lo hagan realmente y que sean realmente aptas para este tipo de cosas. De no estar hablando de discriminación cuando vos realmente no entendés el concepto de discriminación. O sea, hablar luego del cuerpo de una persona o de la capacidad... De una señora, eso es lo que te digo. La capacidad económica de una persona te convierte realmente en una persona de muy bajo nivel. Es como que uno, bueno, yo, porque estoy hablando yo, es como que yo acá le tiro a todo el mundo todo el tiempo y después me enojo cuando alguien me dice algo. No, 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 no da. Entonces yo creo que es lo que dice, tendría que definirse. Ella es una tipa cómica, de repente en la comedia no hay límites, no hay códigos. Eso. Y se escuda con eso. Yo nunca, chicos, pedí que ustedes me respeten, nunca pedí, bueno, falta el respeto impunemente. Igual, como dice Nati, hay muchos personajes que tienen cierta impunidad para decir lo que quieren. Si acá uno de nosotros le decía a esa señora que su trasero parece un durazno podrido, que tiene Q de vieja, que apenas luego puede comprarse un puchero, pero íbamos a ser nefastos, los peores, retrasamos a la sociedad, pero lo dice la comadre y es simpático, ¿entendés? Y siempre diga lo que diga, por más de que incluso suba un video pegándole a la vecina, y me va a decir, ay, no les tiró, no pasa nada. Pero imagínate que vos estés dispuesta o dispuesto a jugar moquete con una señora de tu barrio frente a tu casa y ya te habla de la calaña de la persona que sos. Claro, esa es la parte más fuerte, porque ¿cómo vos vas a plantear pegarle a una señora? Por eso te digo. Eso no, no tiene lógica. Pero digamos, ni se le tuvo que haber ocurrido, ¿cómo vos le vas a pegar a una señora? A nadie, tampoco a nadie, o sea. No, no, obviamente que a nadie, pero digamos, cobran más fuerza, porque estamos hablando de una señora mayor, ¿cómo yo voy a ir y le dan un sopapo a una señora mayor? Aparte de desafiarle, no, es solamente que lo dijo en broma, porque dijo, vos me conoces como yo soy, vos conoces como yo resuelvo mis problemas. Además, le dijo a su vecina que la conoce hace años, o sea, que no es cosa de ahora. La señora ya no volvió a hablar, ¿verdad? No, ya no, Ña Carmen se quedó pobrecita, calladita nomás. Y pobre Ña Carmen, pero se habrá sorprendido también. O no sabemos si Ña Carmen la conoce bien también porque le dice, la comadre en el video, ya te olvidaste aparentemente de cómo soy yo. Por ahí Ña Carmen tiene todos los antecedentes que podría ser confirmado bajo la sospecha, y la especulación es de que es mala mujer la comadre. Porque todos le dicen mis ñañalas, ¿verdad? Y ella como que se pone en el lugar de víctima siempre, es una buena persona, pero yo en este video no veo una pizca de buena persona. No, es más, imagínense que yo me enojo con la comadre y le digo, te espero acá en la puerta del canal y vamos, Juan, que te diga que haga trompada, le digo yo a la comadre. ¿Y qué va a pasar? Yo, por lo menos, lo más problema es que tengan que renunciar. Te van a escrachar en todos lados. Y lo que vas a hacer es no golpear la cuarma y otra demanda y juntamos para el quinto. Claro, claro. Ya, como vamos completando. Bueno, ahí estuvo, creo yo que todo lo que dijimos acá, mis compañeros y yo, no definen tan bien lo que es la comadre, cómo se definió ella misma en ese propio video. Nosotros lo único que hicimos fue darle un poco más de repercusión quizá, pero reitero, la comadre, creo que sos tu peor enemiga y te reitero, en estas condiciones y con ese video no estás ni para mis viaductos. Así es que hay que esforzarse un poco más porque por lo visto el esfuerzo no te está dando. Estás insultando a la gente del viaducto, Arturo. Estás insultando a la gente del viaducto. La gente del viaducto regularmente es la PMT luego.